¡Suscríbete al canal! Y ya digo, yo os saco con estos dos chicos que están vestidos como los tradicionales samuráis ¿Halo? ¿Conichuá? ¿Ustedes tienen que pagar? Ah, ¿dudo? Ah, ¿no? Vale, gracias Ah, no, parece que no tenemos que pagar Este será alguien importante, obviamente Y vamos a ver qué nos depara el castillo Pues no, no había que pagar otra vez, yo pensaba que había que pagar otra vez Pero, Dios mío, qué calor hace Ya digo, estamos como a 36 35 o 36 grados Pero lo malo es que encima es muy húmedo Hace mucho costo Esta es la biblioteca, obviamente Muy bonito Y aquí estamos subiendo A lo alto el castillo Desde luego Ya digo, estamos sorprendidos con Kumamoto Porque es un sitio que no aparece en las guías Que no aparece en ningún lado Es una ciudad grande Bien organizada Cosas más bonitas Con mucho dinamismo Y con este castillo que merece la pena Desde luego Precioso Bueno, aquí no os voy a aburrir Porque esto es una especie de museo del castillo Mostrando las cosas de la época Y un poquito para que veáis Barcos de la época Y un poquito de la historia del castillo y de Japón Pero me temo Ah, no, está en inglés también Bien Espero que os aprecie Y bueno A ver, esta es la vista del castillo Como era en la época, creo Es la maqueta Ahora, la ciudad de Kumamoto ¿En qué año? En el 1800 a 1830 Y ese es el castillo en medio Ya digo, el castillo fue destruido Creo que en el 1860 Y este es el momento antes de la destrucción Cuando el Shogun estaba a favor de las reformas O el señor de la zona Y los samuráis pues se negaban Interesantísimo Yo soy Eduardo Esto es un blog.com Y veniros a Kumamoto Que es una de estas experiencias Que se pueden tener una vez en la vida Solo en Japón Se pueden ver algunas cosas Solo en Japón Que se pueden tener una vez en la vida Y ante la semana Que se pueden tener una vez en la vida Que se puede tener una vez en la vida